La comunidad científica de Alemania ha manifestado su preocupación por la suerte del biólogo cubano encarcelado y en huelga de hambre, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, y ha reclamado su inmediata liberación. La comunidad científica del Museo de Ciencias Naturales de Berlín reclamó la libertad del preso de conciencia cubano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, sea en Alemania o sea en Cuba, señaló. Es un hecho horriblemente triste e increíble que se ponga preso a alguien que lucha por la conservación de la naturaleza, por eso hemos pedido a la Embajada de Cuba en Alemania informarnos de primera mano qué es lo que sucede con nuestro colega y amigo Ariel Ruiz Urquiola, declaró el profesor Thomas von Rintelen a la filial de la cadena internacional Deutsche Welle para Latinoamérica. Subrayó además que a sólo pocos días de partir hacia Alemania, atendiendo una invitación de ese país para continuar investigaciones sobre la biodiversidad y la conservación de la naturaleza de la sierra de los órganos de Cuba, el apreciado colega Ariel Ruiz Urquiola fue arrestado por las autoridades cubanas. Y en efecto, en mayo pasado Ruiz Urquiola fue detenido y condenado pocos días después en un juicio sumario a un año de cárcel, la condena máxima por el falso delito de desacato. Frente a la injusticia y en reclamo de su libertad y de asistencia médica adecuada para su hermana, que ha sido su paciente por el padecimiento de cáncer, Ruiz Urquiola se declaró en huelga de hambre desde hace más de 10 días y este viernes la mantenía. La hermana del científico, Omara Ruiz Urquiola, fue a visitarlo hoy a la sala penal del hospital Abel Santa María de Pinar del Río, donde se encuentra internado. Junto con ella fue el también científico cubano y amigo de Ariel, Oscar Casanella. Y yo me quedé afuera, estoy afuera de la prisión. Ella va a tratar este tema de recoger las maletas y de pedir visitarlo, verlo. Y además después nos vamos para el hospital al parte médico. También ella está haciendo la gestión para que se le dé asistencia religiosa para que expresiva a Ariel la visita de la iglesia. La solidaridad con el biólogo no ha cesado desde que fue arbitrariamente encarcelado. Recientemente decenas de científicos de distintas ciudades del mundo enviaron una carta pública en la que demandaban la inmediata liberación de Ariel Ruiz Urquiola. Amnistía Internacional declaró a Ariel prisionero de conciencia. En Radio y Televisión Martí y en martinoticias.com seguiremos al tanto de lo que acontece con el científico y su familia y les llevaremos a ustedes toda la información.